¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 pingüinitos y pingüiritas! ¿Cómo están? Espero que sean muy bien Chicos, adivinen Adivinen en qué coche estoy el día de hoy Ah, bueno, ya lo vieron Ya creo que lo han notado Nada más y nada menos que en el carrito de Cars Y adivinen qué personaje soy Lo descubriremos a continuación Después de echarle gasolina a nuestro vehículo Ok Somos ¡Súpermán! Que no podemos volar ¡Pero somos Superman! ¡Vamos! Chicos, si les gustaría un video de Superman Por favor, háganmelo saber Dejando muchísimos likes Y puede Puede que vayamos al Olimpo O a la luna Y traigamos ¿Cómo se llama eso que trae la luna? Y una piedra que hace volar a Superman Y le da superfuerza Dinamita Termimita ¡Eh, es algo que termine en mitad, creo! Bueno, si ya saben Si quieren esto, chicos No olviden dejar muchos likes Comentar qué les gustaría Y traemos un video siendo Superman Ok, ya la gasolina creo que ya está lista, ¿no? A ver A ver La gasolina creo que ya está Ahora sí ya nos podemos ir ¡Chicos! Hoy tenemos un objetivo bastante importante Y resulta y acontece Que hoy tenemos una cita ¡Ah! Tengo hipo Hoy tenemos una cita bastante importante Con un vendedor De helicópteros Y es un vendedor muy importante de helicópteros Y muy grande de helicópteros Y nos ha citado A comprar un helicóptero Y uno de los helicópteros más raros Y más extraños De GTA V Así que Nosotros vamos a ir donde él No sé exactamente dónde Dónde quede La verdad no les voy a decir mentiras No sé exactamente dónde quede Pero Yo solamente voy a bajar de toda esa loma Que puede que encontremos Al vendedor de helicópteros ¡Ey! ¡Ey! Timmy 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 Para un momento Por acá Nosotros estábamos hablando De vendedor de helicópteros ¿Cierto? ¿Ese es un helicóptero? ¡Ehm! ¡Yu! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Yo! Hablé con el vendedor de helicópteros Por el móvil Y le dije ¡Oye! ¡Quiere el helicóptero! ¡Marrer! ¿Qué está pasando acá? Te salvaste Que no tengo armas ¡Le dije! ¡Quiero el helicóptero! Más extraño que tengas Y por favor, tráeme el helicóptero más raro Que tengas, efectivamente, y eso de allá No parece un helicóptero No parece para nada un helicóptero A ver, ¿cómo vamos a entrar acá? Déjenme pasar, déjenme pasar ¿Y por qué me tiran? ¿Qué quiero pasar, por favor? Ay, Dios mío, ay, Dios mío Esta gente está muy rara Esta gente está muy rara Esta gente está muy rara, hermano Hermano mío, esta gente está muy rara Vamos a ver si pasamos por acá Ay, madre mía Talento puro, madre mía, mira esos coches Que están por acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Navidad, Halloween ¿Qué está pasando? Madre mía, que acá no pueden pasar ninguno de los carros Que están intentando pasar Mira esto Hay muchos coches blindados por acá ¿Qué mesas container? ¿Qué mesas container? Ay, ¿se puede pasar por acá? No, no se puede pasar por ahí No se puede pasar por ahí Espérate, que yo voy a poner mi coche por acá A ver si me dejan entrar Que yo siento que Eso está más vigilado Eso está más vigilado Que cuando yo jugaba GTA A ver, espérate A ver, a ver si puedo entrar Si puedo pasar sin permiso A ver, ay, que no puedo pasar por acá Ahí está Ey, niño Tú, 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 tú Para, por favor No puedes entrar en esta zona Espérate, ¿quién de todos me está hablando? Yo, yo, yo El de tu derecha Ah, ¡ah, tú! Mira, niño No se puede entrar a esta zona Es personal autorizado Estamos esperando a un vendedor muy importante Perdón A un comprador muy importante de helicópteros Que nos va a venir a comprar Un helicóptero ¿Ah, sí? Oye Pero está sonando una canción muy rara por acá Es No, 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 no No, está sonando una canción muy rara por ahí El copyright me va a dar Ok, entonces Espérate, ¿quién era? Eras tú Entonces Espérase, señor Yo soy el comprador importante Que viene a comprar el helicóptero Ah, con que eres tú el comprador Ok Mi jefe te está esperando allá al frente Ah, vale Muchas gracias, señor Muchas gracias Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ese es el jefe ¿Pero por qué está con dos chicas ahí? ¿Pero qué hace con dos chicas? Ay, ok, ok Esos hombres de hoy en día ¡Hola, señor! Hola Mi nombre es Doble T Matutino Y soy el vendedor más importante del mundo de helicópteros Ah, ¿tú eres el vendedor de ese helicóptero? Exactamente Doble T Matutino me puedes llamar Espérate, que yo escuché Eso de Doble T Matutino Lo llegué a ver en algún lugar Chicos Si han escuchado sobre Doble T Matutino Pónganlo en los comentarios Que yo la verdad no recuerdo Ok Yo soy Doble T Matutino Y vengo a venderte ese helicóptero más raro Que puede haber en el mercado Me habías contactado por el celular Por el móvil Por el phone Y yo te dije que te iba a traer el helicóptero más extraño Que puede existir en este universo ¿Sí? Dame un segundo Yo lo voy a mirar Y ya negociamos Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? ¿Eso parece el helicóptero de Fortnite? ¿Eso parece el helicóptero de Fortnite? ¿Se entra por acá atrás? A ver Ah, no Que se entra por un lado Pero esperense Que eso parece el helicóptero de Fortnite Que ha fallado ¿Eso parece el helicóptero de Fortnite? A ver Se supone que esto es un imán Y con este imán atrapamos demás coches ¡Tengo una idea! Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Este helicóptero es mío ¡Señor! ¡Vengo a comprar el helicóptero! ¡Por favor! Mi nombre es Doble T. Matutino Y el helicóptero es suyo Es un placer hacer negocios con usted Ah, el placer es mío Deme la mano, señor Deme la mano Eh, sí, dame la mano usted Que yo no tengo No, pero démelo Ya, ya le di la mano Muchas gracias, señor ¡Ah, chicas! Perdón 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 Yo no hice nada ¿Quieren venir conmigo al helicóptero? ¿No? ¡No! ¡No! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Corre, Timmy, corre Corre, que viene la policía Corre, que viene la policía Que yo no sé ni siquiera ¿Qué es esto? Ok ¡Hasta luego! Ok, ok, ok Vamos a ver los controles del interior Ok ¿Controles del interior? No, no sé qué son No los entiendo Controles del exterior Intendibles Ok Tenemos el helicóptero más raro de GTA Y con un imán En la parte de abajo Tenemos un imán en la parte de abajo Que le vamos a dar un muy buen uso Compañera A ver Vamos a intentar Vamos a intentar llevarnos Un coche con este imán Pero primero que todo Tenemos que encontrar el coche La pregunta del millón ¿Dónde está ese coche que tenemos que encontrar? ¡Justo aquí abajo, compañero! Espérate, espérate Que los coches se van a asustar Se van a asustar Y no van a dejarse Atrapar con nuestro imán Hermoso, precioso De la vida De la vida Compañado, compañero Espérate que tú Tú, 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 tú A ver si te puedo llevar ¡Espérate, quieto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, tú, tú, tú Hola, buenas tardes Voy a llevarme su coche Con mi grande imán Vamos Vamos Que no se pega Que no se pega Que no se puede Ah, espera Que no es de la altura Espérate, espérate Que tú Tú te vas conmigo, compañero A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Es que Chicos, créanme Que son más difícil que Son más difícil que cualquier cosa, eh A ver Y no se puede activar el imán De alguna forma Espérate Que yo estoy confundido Tiene que haber alguna forma Algún botón Para bajar el imán Estoy buscándolo, chicos Tranquilos Estoy intentando buscar ese botón Para bajar el imán Y no entiendo cómo A ver Tenemos un camión atrás de nosotros Vamos a ir por ese camión Tenemos un camión muy bonito Atrás de nosotros, compañero A ver si lo puedo agarrar Sería Un regalazo de Navidad Si lo puedo agarrar, eh Vamos Espérate que vamos bien Vamos bien No, 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 no Lo agarré 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 No, 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 no Espérate Espérate que el helicóptero Está colapsando Stop, please Stop, please Stop, please Que estoy colapsando, hermano Espérate Ahí, 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 ahí No, no, no Que no puedo Que no se puede En serio Que no se puede agarrar A ver Vamos a intentar agarrar este camión de acá Que está como más fácil Espérate Stop, 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 stop Está No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Mira que voy a matar a una persona por ahí sin querer A ver A ver si se puede con este autobús Si no se puede con el autobús ya directamente Si no se puede con el autobús Créanme que ya directamente esto ya es imposible Que no se puede Que no se puede A ver, déjate tú Camión de basura Camión de basura, te puedes dejar agarrar Ese si se va a dejar, ese si se va a dejar Ahí está, vamos Mírate, que el imán está ahí pegadito Que no se como Que no se como engancharlo Que no se como engancharlo Ey Ey Ayuda Hola, hola, hola Espérate, espérate No, no, no me lo puedo creer Que, 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 que se me dañó el helicóptero Player Option A ver si tenemos para volar A ver si tenemos para volar A ver si hay una opción para volar Free, free Fly, fly Vamos Timmy, así no se vuela, Timmy Así no se vuela, compañero Vamos Que así no se vuela, compañero Así no se vuela, compañero Espérate Flyers Flyer Options Fly, 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 fly Vamos Hasta luego Mi nombre es Superman Y me voy De aquí, de la zona Madre mía Madre mía, de verdad Ese helicóptero Ese helicóptero No sirve para nada, chicos Me siento, Timmy Me siento fuerte No, 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 no 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 me voy a estrellar, compañero Tú tranquilo Ay Quería estrellarme con eso Uh Hay un globo aquí Muy hermoso Muy precioso ¿Qué pasaría si un Timmy salvaje Se estrella Contra No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué pasaría si un Timmy? No No me lo puedo creer Hay una piscina acá, mira Hay una piscina ¡Hay una piscina! No me lo puedo creer Si me loved No me lo peen No me lo puedo creer Si me haood Si me ha gustado ¡Gracias!